Hola amigos, ¿qué tal? El combinado de Costa Rica ya tiene rival para los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF y justamente será uno con el que ha tenido una fuerte rivalidad en los últimos años como lo es Panamá. Luego de finalizar la fase de grupos de este torneo en el cual los ticos no estaban formando parte, se determinó que los primeros posicionados de la Liga A clasifican para la siguiente instancia donde también se encuentran Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera y con los resultados recientes, las selecciones en avanzar a los cuartos de final fueron Panamá, 10 puntos, Jamaica, 10 puntos, Trinidad y Tobago, 9 puntos y Honduras, 7 puntos. Con esto los cruces quedan de la siguiente manera, México versus Honduras, Estados Unidos versus Trinidad y Tobago, Canadá versus Jamaica y Costa Rica versus Panamá, series que se disputarán a dos juegos en la fecha FIFA del 16 y 20 de noviembre. En el caso de ticos y panameños se volverán a ver las caras en una serie definitoria y es que desde el camino a Qatar 2022, ambas naciones han tenido un crecimiento en su rivalidad deportiva, ya que los del pura vida fueron los que dejaron sin mundial a los canaleros y luego los de Thomas Christensen los eliminaron de la pasada Liga de Naciones y les ganaron el grupo en la Copa Oro. De ahí voy nada más, que nos jugamos la clasificación a la Copa América en el Rommel Fernández, no está para nada sencillo eso, les cuento. En la fecha FIFA de noviembre, el 20 de noviembre sería ese partido y hay que sacar una ventaja aquí en el Estadio Nacional, Panamá se nos ha complicado en las últimas participaciones y ahora es ir a ganar el boleto a la Copa América en el Estadio Rommel Fernández probablemente llenísimo. Panamá terminó su participación en la ronda regular de la Liga de Naciones con Cacaf en su grupo A de la Liga A con 10 puntos, venciendo a Martinica 3-0 en la primera fecha. En la segunda fecha Panamá empató 1-1 frente a Guatemala y conseguía 4 puntos en la primera ventana. En la segunda ventana Panamá visitaba a Curazao donde consiguió un importante triunfo 2-1 y termina su gran participación goleando a Guatemala 3 goles por 0 en el Estadio Rommel Fernández. Con todos estos resultados Panamá logra la primera posición de su grupo A con 10 puntos y con 7 goles a favor, dejando en segundo lugar a Trinidad y Tobago con 9 puntos y que perdió su último partido 5-3 frente a Curazao y así le daba la primera plaza a Panamá. Panamá también logra ser el mejor primero de la Liga A, empatado con Jamaica con 10 puntos. Pero por diferencia de goles, la selección panameña se lleva este pase directo donde enfrentará a la selección de Costa Rica en los cuartos de finales de la Liga de Naciones con Cacaf en busca de ese boleto a la Copa América 2024. El vencedor de estos dos partidos conseguirá el boleto directo a la Copa América 2024. El perdedor tendrá que esperar para jugar un partido de repechaje para buscar los dos últimos cupos a la Copa América que se realizará en Estados Unidos. Entonces, si Panamá gana, Panamá tiene un más cuatro. Trinidad y Tobago tiene un más tres. Entonces, eso sí, Panamá ganando, ¿verdad? Panamá necesita que Trinidad pierda. Que tropiece. Y ellos ganan. Bueno, necesitan pasar ellos. Los dos avanzan. Lo que pasa es que nosotros vamos contra el primero. Exactamente. Entonces, digamos que Panamá también va. Pero para que sea Panamá el rival, entonces tiene que tropezar Trinidad y Tobago en Curazao. Y parte de lo que dice don Gustavo Araya creo que lo que clarifica es que no es lo mismo enfrentarse en ese boleto a la Copa América ante Panamá con un tema que toma tientes de revancha y demás por lo que pasó en este mundo de año. ¿Tiene Tobago? Yo creo que se va a viajar ahí. Yo sí, yo sí le tengo miedo. Si nos han ganado aquí los días de fuera y de todos lados. ¿No juguemos? ¿No juguemos entonces? Que vienen los puntos de Panamá y tienen miedo. ¿A qué llegamos, verdad? ¿A qué llegamos? A tener esos temores increíbles. Ya no está Suárez, lo que se no lo querían, ya no está. No, no, pero prefiero el camino más fácil. ¿No tienen técnico? Pues no tienen. Uy, pero no creanlo. Es Trinidad y Tobago, man. Tampoco es como que... Perdón, perdón, perdón. Pero el Trinidad y Tobago también se complican. Ahí le solté, es que le solté frase de compa ahí. Sí, salió de compa, sí. No, pero es que Panamá nos tiene debajo del zapato todavía con Trinidad. No, no, por favor. Está bien que yo escuché eso de otro. Viejo conocido o no, por conocer. De usted. La verdad es que el Panamá, ¿de cuánto acá? ¿Hace cuánto ustedes tiene un Panamá? Mi corazón probablemente me pondría en una posición como porrista como la suya, pero la realidad y la cabeza me dice que no tenemos... No sé en qué planeta vive. Hoy no le saco pecho a nadie, a nadie. Ni a Martinica, ni a Curazao, ni a Panamá, ni a Nicaragua. No le saco pecho a nadie. No les hay niña o no la pierda. Y yo no claro a la mucha historia fue, Cuando reportó conines hicaligas por la toda, que hemos explicado junto a los tres puntos. No hay grandes, ayúdenos. Pero, como hemos explicado puestos al pueblo entrethy sin había Rosnu parece que no tenía una Kleene Ad Tattoo, Cuien que groups ha sido, Gracias.